Como pueden ver, hoy iban a poner esta cosa, de los cintos. Espera, déjame subirle. Ay, hija, el de Pátina, bebé. Pusa viola a ella. Toca la flauta. Espera, a verlo más para acá. Se fue hace días. Y la policía, ¿qué es lo que no es nada? No es cierto. Yo les ayude a armar esa silla alta. ¿Qué hablo? ¡Ah! 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 Bueno, ahora tenemos dos hijos, así que no hay favoritismos. Maggie tendrá la habitación, Maggie tendrá la ropa de Lisa y Bart tendrá la tarea de Lisa. ¡Vamos a hablar! Bart, ¿cómo te encontraste? Tuve un informante. Lo sé, él puede hablar.